La noche del accidente, yo estaba con Mauricio porque él me vio muy nerviosa y se ofreció a acompañarme un trago y luego a consumir un poco para poder enfrentar lo que yo estaba segura que se venía contigo. ¿Creíste que iba a terminar la relación? Por favor, Virginia. No, no, no. Estaba convencida. No habíamos estado muy mal semanas anteriores. Y yo estaba muriéndome de miedo, Jimmy. Pero yo nunca, nunca quise nada con Mauricio. Hola. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola, mi amor. Hola. Oye, ¿supiste algo más sobre la muerte de Mauricio? El cuerpo sigue en medicina legal y no lo entregan hasta que no averigüen qué fue lo que pasó. Hablé con la exesposa de él, dejó dos niños pequeños, es una tragedia. Ay, pobrecitos. Sí. Pero bueno, la vida sigue y algo tendremos que hacer con la empresa que él presidía. Yo sé que es incómodo, pero es importante que hablemos de trabajo. Aquí tengo unos documentos que es importante que ustedes firmen. ¿Te importa si lo hacemos después de la cena? No, no, claro que no. Claro que no. Ah, se puso muy nerviosa cuando vio el volante en su limpio parabrisas. ¿Nerviosa? Sí. Pero estoy seguro que entendió que era un nuevo mensaje para ella. A lo que yo le temía era que, pues, no le prestara atención y lo dejara por ahí, pero se lo llevó con ella. Bueno, eso no necesariamente quiere decir que va a ir. Va a ir, Lucas. Estoy seguro que va a ir. ¿Y luego? Y luego veremos qué ocurre. Y el conglomerado gasta mucho dinero hospedando a sus clientes. Es un dinero importante que no podemos seguir gastando. ¿Y entonces compraste un apartamento? La empresa lo compró. Es un apartamento muy bien ubicado, muy bonito y muy buen gusto. Y yo pienso que los clientes se van a sentir cómodos cuando vengan. Además, a corto plazo es una muy buena inversión. Me parece excelente, Martín. No me explico cómo Aníbal no lo había hecho antes. No sabía que teníamos tantos clientes que venían del exterior. ¿Y cuánto costó? 650 mil dólares. Lo entrega con la firma de ustedes dos. ¿Pero no tendría que afirmar Virginia también? Según los estatutos, no. Con la firma de ustedes dos es más que suficiente. Además, teniendo en cuenta cómo está Virginia, decidí no molestarla. La descripción que yo le di a Zacarías de Manuela es suficiente como para que la reconozca si llega. Ok, pero te dijo que te iba a avisar si alguna mujer con esas características preguntaba por los dibujos. No, a mí directamente no, porque habría tenido que darle mi nombre, pero a Larry, y Larry luego me avisa a mí. Es que esa saca es más buena gente. ¿Saca? Ah, sí, nos quedamos como amigos. ¿Quién será? Soy yo, Silvana. Hija, guau. Qué sorpresa, viniste a visitarme. Sí. Bueno, yo no esperaba esto. Me haces muy feliz. ¿Y cómo estás? Estaría mejor si pudiera entrar. Ah, sí, sí, claro, claro. Ya te abro, ya. Guau. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Bien, bien. ¿Sí? Sí. Uy, no, 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 vuelvo a comida, vuelvo a comida. Y este sitio está hecho un desastre. ¿Qué voy a hacer? Lucas, ven acá, ven acá. Lucas, Lucas, por favor, siéntate. Respira, hermano, respira. ¿Sí? Ok. Vas a abrir la puerta, te vas a tranquilizar. Bueno, todo va a estar bien. Sí. Yo sí voy a ir a arreglarme, hermano, porque no quiero dar una mala impresión. Ok. Suerte, suerte. Gracias, gracias. Eh, hola. Hija. Sigue, por favor, sigue. Una fusión. Sí, era una idea que Aníbal tenía desde hace mucho tiempo. Estaba convencido que era lo que teníamos que hacer. Qué raro, porque mi papá nunca fue amigo de tener socios, al contrario. Siempre decía que era mejor reducirse que tener que depender de alguien más. Así es, lo recuerdo perfectamente. Buenas. Ah, por fin. Silvana, te presento, Salvador Domínguez. Mucho gusto. Mucho gusto, Silvana. Entonces, tú eres el culpable de que yo esté hoy aquí. Ah, sí, sí. No sabía que estabas en el apartamento. No, es que me estaba refrescando un poco esto. ¿Vives aquí? Bueno, está aquí por un tiempo. Es mi alumno. Entonces, también eres pintor. Aprendiz. Sí, muy modesto. Es que no. Ok, tranquilo, Cristian. Yo no te estoy exigiendo absolutamente nada. Solo hice una sugerencia. ¿Sugerencia? Que ya no pierdes la oportunidad de hacerme cada vez que nos vemos. Bueno, si lo hago es porque sé por experiencia propia que sacándolo a la luz es la mejor manera de ayudarse a sí mismo. Voy a hacerlo, pero a mi tiempo. Cuando yo considere que estoy preparado y lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Entre más te demores, va a ser más difícil. Créeme. ¿Qué haces aquí? Te traje una botella de whisky y algo de comer. Me preocupé porque no has bajado en toda la noche. Déjalas ahí. ¿Y qué te tiene tan encerrado? Cosas de negocios. ¿Y qué cosas? Digo, si se puede saber. O es secreto de Estado. ¿Últimamente andas muy animado? Están sucediendo cosas muy interesantes. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Te voy a mostrar. Solo que son cosas que tengo en la habitación. Ahora vuelvo a ir por ellas. Gracias. No, sí. Sí. ¿Quéche de ti? Sí. ¿Quéche de tiicas? ¿Qué demonios es lo que estás tratando de averiguar, Susi? ¿Sabes qué? Yo... Yo tampoco sé qué va a pasar. Por eso te pido de favor. Cásate conmigo. Ey, ey, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Tú te traes algo entre manos y de aquí no vas a salir hasta que no me digas qué demonios es. No, no desconfías de mí. ¿Entonces qué quieres que piense? Nada, fue siempre curiosidad. ¿Curiosidad para qué? ¿Para saber en qué negocios estoy? Para saber por qué estás tan misterioso. ¿Para qué? Porque me importa lo tuyo. Porque si voy a ser tu mujer, quiero saber que puedo ser parte de tu vida. ¿No lo entiendes? Mi vida personal y mi vida profesional no se mezclan. Pero las dos vidas son tuyas. De león. Y yo quiero saber que te importo lo suficiente. Como para que me permita ser parte de ambas. Las mujeres son muy boconas. Yo no. Y mira lo que me pasó con Sandra. Al final, nuestra relación terminó porque yo no me metía en sus cosas, ni él se metía en las mías. Pero bueno, león, si tú no quieres que yo me interese por tus negocios, está bien. Yo no lo hago. Yo lo que no quiero es que me odies por eso. Bueno, yo me tengo que ir. Mañana trabajo muy temprano y de verdad soy un ente cuando no duermo bien. Gracias. Y no le vas a preguntar en qué trabaja porque ella es muy reservada y ya la oíste. Sabe artes marciales. Bueno, puedes preguntarme si quieres. No, hija. No quiero forzarte de nada. Ya te prometí. Vamos a llevar el ritmo que tú quieras. No, no, pero ya, ya, ya. No. Diseñadora. No. Actriz. Relacionista pública. Médica. ¿Qué haces? Ninguna de esas. Soy policía. Y me acaban de trasladar al presidente de Manhattan. Pero bueno, encantada. No, mucho gusto. Sí, yo te hago. Gracias. Todo salió mejor de lo que esperábamos. El tipo solamente nos cobró ocho mil dólares. ¿Y estás seguro que el aparato ese va a funcionar? El tipo me lo garantizó. Es un dispositivo que se coloca debajo del auto. ¿Y cómo se activa? ¿Algún control remoto o algo así? Por el movimiento. En cuanto Jimmy arranque, el auto detona. Hola, ¿ya estás listo? No, yo me quiero ir ya, ya. Necesito irme ya. No, 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 no. Te vas a sentar y te vas a tomar un té. Sí, señora. Te tienes que cuidar. Tú podrás decir que es muy cliché y todo lo que quieras, pero en el estado de nervios en el que estás, le puede hacer mucho daño al bebé. ¿Ok? Así que un té. Un té. Horacio, yo no sé que nos vamos a encontrar en ese lugar. Yo estoy igual de intrigado que tú. Toma. Oye, ¿tú crees que sea él en persona? No lo sé. No quiero pensar que él está vivo hasta no estar totalmente seguro de lo que está ocurriendo. Atención todos, por favor. Reúnanse aquí que necesito decirles algo. Bueno, no sé si ustedes saben que el comisionado de policía ha estado revisando los informes de desempeño del precinto de Manhattan. Y esta mañana me llamó a informarme que entre todos los precintos del distrito fuimos los que más resultados positivos hemos logrado. Estamos en el puesto número uno, señores. El comisionado está muy satisfecho y yo también por eso quería agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su trabajo. Y esta noche, el comisionado quiere hacer un agasajo a la gente del precinto y ha organizado una pequeña reunión en Frank's Bar para entonces entregarnos nuestra placa correspondiente. Espero verlos a todos a las siete de la noche para tomarnos una copa que muy bien nos la merecemos. Ayer estuvo la hija de Lucas en su departamento. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo fue la cosa? Muy bien, pero muy mal. Resulta que es oficial de la policía. A ver, ¿me estás bromeando? No, no estoy bromeando. Y se pone peor. Trabaja para el precinto de Manhattan. ¿Cómo la ves? Pero ahí sí me estás bromeando. ¿Cómo? No. Es que, diablo, tu cara y tu nombre deben estar en todos los carteles del precinto. Lo que no está muy claro, Jimmy, es cómo te enteraste de que Virginia estaba en el Spanish Harlem. Bueno, fue por... Mauricio Lineros. ¿Mauricio? ¿No fuese el tipo que tuviste interrogando hace unos días? ¿El del problema? Sí, capitán, el mismo. Bueno, fui a sacar la información. El caso es que Manuela, la hermana de Virginia, me dijo que él fue la última persona que la vio antes de que ella desapareciera. No podría haber un momento mejor que ese. No sé, Darío. El lugar va a estar lleno de detectives y oficiales. Hasta el comisionado va a estar... Tranquilo. Y nosotros vamos a estar ahí entre ellos cuando estalle la bomba. No podemos tener una mejor coartada que esa. Ok. ¿Y cómo hacemos para ponerle la bomba en el coche? Bueno, yo tengo un amigo que nos hace ese favor. Es de confianza, ¿no? Claro que es de confianza. Tiene como dos páginas completas de antecedentes. Así que no hay problema, no le conviene hablar. Veo que estás disfrutando de tu regalo. ¿Cómo entraste? Tengo mi copia. ¿Te gustó la vista? Sí, muy linda. Mientras elegí el departamento, fantaseaba en hacerte el amor mientras la observabas. Martín, ¿puedo saber a qué se debe este regalo? ¿Puedo saber a qué se debe la pregunta? Sí. Que necesito saber cuáles son las condiciones para que me lo hayas dado. No creo que haya sido pura generosidad de tu corazón. Te las dije la última vez que nos vimos. Estás para mí cuando yo quiera, a la hora que yo quiera. Y de contraprestación puedes disfrutar del departamento. Carmelo, es Uribe. Dígame, detective. Necesitamos hablar con su jefe. Fíjese que eso sí no se va a poder porque mi patrón está bastante ocupado y me pidió que nadie lo molestara. Pero dígame, ¿de qué se trata? Pues de algo que prefiero no comentar con usted. Ah, bueno, pues entonces le va a tocar esperarse hasta la noche. Adiós. Eh, un momento, un momento. Está bien, voy a hablar con usted. Pero no se le olvide darle el mensaje a su jefe apenas lo vea. ¿De qué se trata, detective? Yo lo escucho. Necesitamos el dinero por adelantado. Esta misma noche vamos a proceder. No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro Quisiera detenerlo en esta cama Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte Me mata Oh, amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Soy adicto a tu boca A cómo me provocas A tus ojos de cielo A tu risa y tu pelo A tu forma de ser Amor, quédate Quédate Un recente Así es un vicio Del cual nunca me curar Amor, quédate Amor, quédate Mira, vas a ver El diablo de amores Es mi condena Morir en tu piel Oye, mira Vas a ver El diablo de amores Es la buena Quédate mujer Oye